El domingo la izquierda puede ganar en México, sería un acontecimiento histórico. Había ganado en el 2006 Andrés López Obrador, el mismo candidato de izquierda, de Morena, su partido ahora. Le habían robado la elección, en el 2012 había sucedido lo mismo. Las encuestas prometen una ventaja que no podrá ser atenuada por el fraude. Viene de un hartazgo muy fuerte, toda la sociedad mexicana se habla de un Estado fallido, un Estado que no cumple las obligaciones que le corresponden a un Estado, y eso puede permitir que en el país con la frontera gigantesca que tiene México con los Estados Unidos, una propuesta de izquierda, una propuesta antiimperialista se imponga. Compite con José Mead, un disminuido candidato del PRI, del otrora poderoso partido mexicano, y con Ricardo Anaya del PAN. Así que le mostraría esta situación, que no está pudiendo el neoliberalismo, hacer virtuoso electoralmente su proyecto. La buena elección, la extraordinaria elección de Gustavo Petro en Colombia, las dificultades que están teniendo en Honduras, que hubo que proscribir a Zelaya y luego hacerle trampa a su alianza, lo mismo que en Lugo, hubo que destituir a Lugo, y hacerle trampa, y meternos a preso a Lula, porque si no ganaría las elecciones, está probando que es muy difícil para el neoliberalismo imponerse en la región. Igual que en Argentina, con la lucha que desatan las medidas que toma el gobierno de Macro. Así que, a esperar, a hacer fuerza por López Obrador, eso cambiaría naturalmente a América Latina, y la izquierda podría gobernar. Hay que estar atento al fraude, más allá de que la distancia es mucha, no se descarta que se apele, como se ha apelado en diferentes países, al fraude, y como anteriormente se ha hecho en México. Advierte mucho López Obrador que estemos atentos de los diferentes países, pero la izquierda puede regalarnos a todos los latinoamericanos un triunfo autónomo.